¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Sinceramente aquí estamos liados. Mirad que... lo amarillo y la blanca. A ver cómo va el vino, lo amarillo, mirad con la calor, ¡calor! Se acabó, con la calor se acabó. Ya podemos decir que está la cría ya casi finalizando, me van a poner los últimos huevos y se acabó lo que es la cría, esto es el pigmento blanco, que te deja las manos manchar. Y podemos decir que la cría ya está medio acabada. ¿Cómo sabemos que va a cambiar? Este es el trunco. Cuando veamos esto, mirad. Esto está abarrido, pero mirad. En el momento que vemos esto, se acabó la cría. Con calor se acabó. Con la calor se acabó. Aquí por más que ya están los pájaros terminando, ya están tirando las plumas. Mira por ahí, estos mañanas los tengo que anillar. Venga, está para allá. A ver, estos mañanas los tengo que anillar a todos. Con la calor, es que esto ya está finalizado, ya se le ve aquí las plumas que están tirando las plumas. Ya no quieres hacer más ni más nada. ¿Qué tal tenemos los pisoncitos, pero que no, que no, que no. Que aquí ya se ha acabado. Que se ha acabado, que se ha acabado, y se ha acabado. Y ya las pájaras están tirando los huevos y ya no quieren más. Mirad, o veis, están haciendo unos pocos más. Los huevos los tiran, mirad, esto está a punto de nacer, está a punto de nacer. Aquí tenemos que hemos mostrado hoy mi heroína, mi heroína y yo, está ayudando aquí en el aviario. Que dile que hemos hecho todo el mundo hoy. Eh, rebozar. Rebozar los niños. Es decir, este año no he tenido pío. ¿Por qué? Porque he rebozado los niños, que he rebozado los niños aquí. Ella dice, mira, hemos estado ahí liados, ella hay una cubetita, y está ahí rebozando los niños en... ¿Dónde está? ¿Dónde está el paquete para que lo vea la gente? ¿Quién radiotomía? Cuando lo tengas hemos limpiado, lo encuentro paquetes. Bueno, es la tierra de Diotomía. ¿Veis eso? Ahí se rebozan los niños, espectacular. Increíble. Los paritos los nuevos están ahí, que ya tiene mucho calor. Hay que ponerle ya el pigmento, como mucho tardar, miércoles o jueves. Pero que ya con la... Te estáis viendo los paros que está aquí. Os voy a enseñar otra cosita. Como este paro está aquí, que puede ser que haya pisado. Está para que este paro... A ver si acordáis, es impresionante, está cogido dos o tres paros. Unos pichones espectaculares de este paro. El pata torrías, el pata chula. Era tu momento. Déjame que le enseñe esto, mire. Este era el que se le dobló la pata con la anilla. ¿Os acordáis o no? Yo tenía aquí 5-18 y lo voy a llevar un día. Pues mirad. Coge el momento, coge el momento de la cámara. Suelta eso, suelta eso. Coge lo que le voy a enseñar unas cosas a ellos, ¿vale? A la gente que nos sigue. Ya abrimos la ala. Y veis esta de aquí. No, no te muevas. Esta ala de aquí, lo ves que está haciendo la muda. Vale. Este paro ya no va a pizar más. Tiene todavía el piso un poco grande, pero no va a pizar más. Pero nos puede ayudar mucho a la última cría que nos está poniendo. Así lo tenemos ya todos. Y hace mucha calor. Mirad. Lo ves este pasillo igual. Lo ves y están tirando la ala. Mirad. Lo ves, mirad. Ya se puede decir que se acabó. Luego, no. Mirad. Esta tenía sus crías. Han tenido aquí los pichoncitos. Mirad este de aquí. Estas nació... Ayer nacieron. Mira. Mira la mamá que me ha de comer. Lo ves. Y aquí está. Mirad. Ahí tenemos un piso más pequeño. Lo ves. Lo ves. Que me ha convenido. Por eso lo vuelvo a decir. ¿Qué es lo que hago con ese pichón? Porque él se va a morir, pero 100%. Por ejemplo, el día 13 o busca alguna del día 15. Mira este es del día 13 también. Lo ves. Son los pichones más chiquititos. Lo veo o no. Más pequeños. Mucho más pequeños que aquellos. Pues ahora recogemos. Este pichoncillo. Este pichoncillo. Lo ves. Este va a morir. Este. Lo echamos este. Lo ves. Y va más acorde. Y va más acorde. Lo veo o no. Que es un poquito más pequeño. Además. Mira cómo tiene. Como los buses. Este año. Dentro de lo malo. Es bueno. La verdad. Y ya está. Y ya por mí. Pues se acabó casi la cría. Ya empieza ya descendente. Ya empieza a decrecer los números de huevos. A poner mucho menos. Y a tirar para adelante. La verdad. Y ya muchas pájaras se irán levantando. Esto. Mirad. Estas pichones. Que alegria. Intenso. Nevado y nevado. Este padre. Este de aquí. Ha pisado todas las paredes. Este de aquí. El campón del mundo. Que está allí. Aquí. En todos lados. Muy contento. Yo sinceramente. Está bien. Esto también está bien. Y ya sabéis. La cría ha terminado. Yo sé. De buena fe. Que este año sí. Mira. Lo ves. Las plumas. Lo ves. Ya está mudando. Ya está mudando. Mira. Este no me pone ya más nada. Mira. Esta amarilla. No va a poner. Ni va a hacer más nada. Esta por aquí. Ya que tengo aquí la pluma tirada. Pero que dentro lo que cabe. Mira. Este se las comió. Voy a tener que poner las raíllas de aparación. Las plumas las metió ahí. Recuerdo lo dije. Se me olvidó ponérsela esta en un momento. Pero dentro lo que cabe. Yo no me pokea. Aquí está. Lo veo. Los niños. Mira ahí. Uno muerto. Sí. Está muerto por E. coli. Pero es normal. Alguno tiene que caer. Porque uno puede tener todos los paros perfectos. Lo ves. Ahí otro. Es normal. Alguno cae. Lo pones aquí para tirarlo. Alguno cae. Ya está. Buen viaje. ¿Qué vamos a hacer? Diremos. ¿Por qué estos están sanos? No. Por preguntarlele ustedes. Yo no lo sé. Pero aquí se queda. Los fuertes. Roba la blanca. Mirad. ¿Lo ven? Ya están cagando fuera los pichones. Esto tiene aquí. Mirad los mosaicos. Mosaicos. Mirad que amarillo. Mirad esta. Esta es una para espectacular. Mirad. Ya tienen los buches llenos. ¿Por qué? Esta tiene rojo. Que no sé si están incubando. No está incubando. Sí. Sí lo está incubando. La acabo de poner. Y por aquí ya. Casi, casi, casi. Podemos decir que se ha acabado la cría. Y ya está. Porque ya está la cosa. Ya terminé. En fin. Yo no me pokea. A ver. ¿Cómo ves este? Uf. Este no me gusta nada. Este ha abandonado el niño. A ver. Ah, no. Están naciendo ahora mismo. Ahora mismo. Mañana nacerán todos. Y así vamos. Y... Poneros los comentarios. ¿Qué tal la temporada de cría? ¿Qué tal la temporada de cría? ¿Cómo se va a dar la cría? Decirme. Pero la verdad. ¿Cuán bien regulado? ¿O fatal? ¿O como de estos? ¿O unas mejores? ¿O otras peores? ¿Este año ha sido regular? La verdad. Para que obviamente. Y lo vea. Ya está mudando todo. Miren. La época de calor. Y horas de luz. Quitarle la hora de luz. Para avanzar. Quitarle. Mira. Ya he cerrado yo. Esto de aquí. He cerrado aquí las luces. Para aguantarlo. Deja el pichón. Deja el pichón ahí. Maldita fea. Que la madre. Que como los coja. Mira. Además. Están hartos de comer. Déjalo, déjalo. Como te va la madre. La aborrece. Como te va de tocarlos mucho. De verdad. Hay que tenerlo en cuenta. Apagamos la luz. Tenemos eso por aquí. Y esto ya. También aquí cerrado. El traga luz. Para que no entre luz. Y aún va a aguantar. Todo lo que se pueda. Y feliz domingo. Gracias por estar ahí. Hasta otra amigo. Despídete. Hasta otra. Hasta otra amigo del canario. Hasta otra amigo de YouTube. Hasta otra amigo de YouTube. Un saludo. Y hasta el próximo. Vídeo. Venga. Hasta luego. Ya sabéis. Lo que haga falta. La tiene en el canario. Un saludo. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.